Las noticias más destacadas hasta ahora. Incautan dos avionetas. Efectivos de la Fuerza Antidroga encontraron ayer dos avionetas en dos localidades diferentes de Beni, que pretendían despegar con un total de 406 kilos de droga. El operativo logró la aprehensión de dos bolivianos y un brasileño. Los efectivos antidrogas realizaban labores en el marco de la búsqueda del narcotraficante Sebastián Marset, pero se encontraron con las aeronaves en las localidades de Santa Ana de Yacuma y Santa Rosa. Marchas mineros cooperativistas. Una masiva marcha de mineros cooperativistas desciende desde la ciudad de El Alto hasta la urbe paseña con el objetivo de entregar una agenda de 10 puntos al presidente del estado Luis Arce. Los mineros realizarán primero un mitin en la plaza San Francisco de la Paz para luego dar a conocer su agenda de 10 puntos. Policía resguarda sede. La unidad táctica de operaciones policiales resguarda las instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ubicadas en la zona de Miraflores de la Paz con el objetivo de evitar hechos de violencia o disturbios. Los policías resguardan las instalaciones luego de que el fin de semana se registraran disturbios en contra de la nueva autoridad sindical Lucio Quispe. Arevalo gana las elecciones. El gobierno boliviano felicitó al progresista Bernardo Arevalo de León, quien resultó vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala y destacó la fiesta democrática que vivió el país centroamericano. Elecciones presidenciales. Con más del 50% del escrutinio en Ecuador, Luisa González, candidata a la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa y el empresario Daniel Novoa, se encaminan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador. Escasez de medicamentos. El Colegio Médico de El Salvador solicitó un diálogo con el presidente Nayib Bukele para resolver situaciones legales y carencias de personal de medicamentos e insumos en hospitales del país, según un comunicado difundido por el gremio. Estas fueron las noticias más importantes de la mitad de jornada. Gracias por mantenerse informados con nosotros y los invitamos a seguirnos en la página web los tiempos.com y en las redes sociales. Permiso.